... Quien dijo además que buscarán la manera de defender los tiempos turísticos de manera modificada. Alguardo Rodríguez, a su inquilino, posparlamentarios en la Cámara de Diputados, Fernando Fernández, renunciarán a favor del tiempos turístico de Acapulco, que tiene que... Fernando Fernández, no habrá obsesionado al clamor de sus autoridades y de los acapulqueños, que le pedí el presidente de Acapulco, que hay que regresar tiempos turísticos de Acapulco, que el presidente de Acapulco, no habrá obsesionado, que desestamos. Fernando Fernández, informó además que empresarios a nivel nacional se afirmaron a la defensa del tiempos turístico y expresó que la apuración de los cuerpos policiales de Acapulco y Guerrero no podía ser pretexto ni al momento para quitarle aporto el tiempos turístico. Tanto como educadores, como comunión alemán, Velasco, Castaneda, Lore, aquí en la Liga del Presidente, me cambió los dos con chico en Acapulco. Además de la lucha parlamentaria que estamos dando a los diputados federales, además de la lucha política y diplomática que están obligados a dar y que están dando, ahora mismo el presidente de Acapulco, para que la defensa de la marca de los tiempos turísticos de Acapulco. Esta fin de semana, legislador Fera sostuvo una ruta con el presidente licenciado sentinismo del Estado, quien es lo nombrado miembro honorario del voto. Paula, chicos, noticieros, te avisa. Gracias por ver el video.